Saludos sean todos ustedes, bienvenidos a su espacio de deporte global como cada día, cada momento, cada instante, en la noche, en la mañana, en la tarde. Siempre estamos con ustedes porque hoy no nos lo permite la plataforma. Un servidor de Roberto Soriano, junto a mi buen amigo, hermano, productor, coordinador de todo aquí en la radio, el Utility, es un pelotero que juega todas las bases, el buen amigo Miguel Sandoval que está en los controles. Simplemente orgulloso de colaborarte, hermano, y aportar a esta gran plataforma y aportar a esta gran iniciativa que se llama Deporte Global. Gracias, hermano. Bueno, señores, hoy queremos compartir con ustedes nuestro artículo que se titula así mismo en el listing diario Deporte Global, donde hacemos una perspectiva del ámbito de las políticas públicas en sentido general. Ustedes saben que también somos presidentes de la Asociación Dominicana del Derecho Deportivo. Estamos sumergidos en todos los temas que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestro sistema, no solamente del sistema deportivo, sino también del sistema educativo. Y de eso se trata, de esta iniciativa que nace en Radio Funglodes, se expande ahora el listing diario y desde aquí nosotros difundimos todas las ideas que tienen que ver con esta transformación que necesita nuestro modelo educativo. Aquí al lado tengo nuestra obra, el deporte como instrumento de desarrollo a su nuevo modelo educativo en el siglo XXI. Por lo tanto, todo lo que hacemos, lo hacemos confluyendo esas fuerzas en la dirección de aportar a una mejor nación. El título de nuestro más reciente artículo fue Un Modelo a Revés. Y queremos, con el día de hoy, compartir con ustedes y pueden hacer sus comentarios y suscribirse a nuestro canal de YouTube de Radio Funglodes, también nuestra plataforma de YouTube, nuestra plataforma de Facebook, de Twitter, en fin, de Instagram, TikTok. Estamos en cada una de estas plataformas para que puedan estar con nosotros y hacer sus comentarios. Entonces, hoy tenemos ese título que salió en el listing diario recientemente, Un Modelo a Revés. ¿Qué nosotros queremos explicar ahí? Y queremos compartirlo de manera, en forma de conversatorio como ustedes. Un Modelo a Revés. Este título nace, o este artículo nace, con la finalidad de ilustrar a nuestros oyentes, lectores, sobre qué está pasando en República Dominicana a no comprender el rol del Estado con el deporte. Cada vez que nosotros tenemos un evento internacional o local, siempre se habla de un nuevo estadio de béisbol. Y puede ser, puede tener razón lo que lo plantean. Eso no creo que sea un tema discutible. Ahora, ¿dónde está el punto de nosotros desde aquí, de Radio Funglodes y Deporte Global? ¿Cuál es nuestro punto? No es que no se haga un estadio de béisbol. Es que República Dominicana está confundiendo el deporte profesional, el deporte olímpico con el deporte recreativo formativo. Y eso viene al traste de que no tenemos deporte en las escuelas. ¿Qué es el fundamento? Un deporte organizado que debe ir primeramente como recreación. Según las etapas biológicas, esa recreación va desde juego, desde actividad física y posteriormente un sistema deportivo. Oigan lo que, oigan como lo he explicado. ¿Cómo va ese orden cronológico? Entonces, una vez usted hace esa estructuración dentro de la escuela, eso le permite tener una serie de actividades inclusivas, participativas, porque eso es lo que manda la ley. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí, inmediatamente tenemos un evento internacional de béisbol, clásico mundial, serie mundial. Recientemente, que por eso hacemos otro artículo, vinieron Tampa Bay y Boston Red Sox a un campo, a un juego de entrenamiento. Inmediatamente comenzaron las bullas, las redes, que nosotros necesitamos un nuevo estadio. Y tú dices, pero bueno, es un tema a discutir. Oigan, yo pongo un tuit y converso sobre ese tema y me responden, en Estados Unidos los contribuyentes son los que pagan los estadios. Y tú dices, sí, tienes razón lo que lo dicen. Miguel, tienes razón. El problema es que los que argumentan eso olvidan lo elemental. En Estados Unidos el deporte profesional inicia en la escuela. Es decir, nadie en Estados Unidos, si no pasa por el sistema educativo, no puede llegar a ninguna liga profesional. Por lo tanto, el profesionalismo rinde redistribución social y tributos económicos a la sociedad norteamericana. ¿Por qué? Porque muchos niños, muchas niñas, sin tener condiciones económicas, llegan a la universidad a base de su talento deportivo, no necesariamente llegan a la liga profesional, a través de su talento deportivo, a quienes las becas, porque es bastante caro, estudian en Estados Unidos, y eso le da un impacto social. En cada una de las escuelas, universidades, high school, elementary school, college, existen instalaciones deportivas. Existe un personal. Existe una estructura de un sistema deportivo dentro de la escuela. Por lo tanto, el hecho que en Estados Unidos los contribuyentes aporten a un estadio de liga profesional, tampoco tiene nada de malo, porque allí el problema está resuelto en la base, Miguel. El asunto es, en República Dominicana, que el deporte profesional, llámese en este caso que estamos dando el ejemplo de béisbol, no aporta ni en el orden social ni en el orden tributario. Y yo se lo voy a explicar muy fácil. Lo primero es que, en virtud de que nosotros no trabajamos la base, en virtud de que no existe béisbol en ninguna parte del territorio, no obstante, es el mandato de la Constitución, en su artículo 65 dice que el deporte es políticas públicas de educación y salud, y que se constituyen en recreación y un deporte participativo. La Estrategia Nacional de Desarrollo, en su artículo 2.7, articula que el deporte es la herramienta para ser excluyente, cohesionar la sociedad, que debe ser manifestado en todo el territorio nacional, en fin. Todo lo que se necesita es el mandato de la Constitución de la Estrategia Nacional de Desarrollo para nuestro país. Pero aún más, la ley 356-05, de la Ley General del Deporte, en su artículo primero, ¿ustedes saben lo que dicen, amigos oyentes? Que el deporte es esencialmente dirigido a nuestros niños para la formación física, moral e intelectual, para el bienestar social de nuestra nación. Artículo primero. Es decir, todo nuestro marco jurídico, todas nuestras leyes están direccionadas para que el deporte juegue un rol en la escuela. Esa es la finalidad del deporte para el Estado, que el deporte juegue un rol para la escuela. La Liga Profesionales y el Olimpismo se benefician de esa masificación en todo el territorio nacional y captan un talento sin generar la exclusión. Hoy en día, la industria de béisbol genera perturbación social. ¿Por qué? Porque provoca decepción escolar, provoca trastornos sociales, provoca distorsión social, gente haciendo cosas incorrectas con nuestros niños, cargas físicas inadecuadas en etapas biológicas no correctas, trastornos emocionales de nuestros niños que deben estar en una etapa recreativa, en una etapa de trabajo, es decir, trabajo infantil. Por lo tanto, el deporte profesional República Dominicana y podemos agregar el Olimpismo, están haciendo una distorsión social y nuestra constitución llama a ser nosotros un Estado social democrático y de derecho. Es decir, todo lo que se produce en nuestro país debe ser en beneficio de su gente. Y en República Dominicana, como el Estado no ha entendido su rol en el deporte, eso provoca que los ciudadanos dominicanos asumen un deporte de forma de entretenimiento que no es recreación. Es decir, nosotros nos hemos convertido en virtud del capitalismo a consumidores del deporte. Y ser consumidores del deporte nos lleva a una vida sedentaria. Ser actores del deporte, es decir, que nos recreemos, que participemos, que hagamos actividad física, nos convierte en actores de primer orden, pero también una transformación biológica y física. Y eso no está sucediendo en República Dominicana. Hay algo que me preocupa, porque escuchándote, pocas personas se atreven quizás, no a enfrentarse a una industria, porque lo tuyo sería injusto decir que es un ataque a la MLB, es un llamado a reflexión para el Estado Dominicano. Pero me llama mucho la atención, viendo una industria como la MLB, que se beneficia tanto de los atletas dominicanos, y ver un Estado que de un modo u otro también se monta en esa coyuntura, porque cuando un atleta dominicano en el béisbol le va bien, pues lo vende como una figura, una marca país. ¿Qué tú crees? ¿Cuáles elementos han faltado? Para que quizás la MLB como industria se siente en una mesa de reflexión con el gobierno dominicano, para que puedan crear las condiciones, la MLB, darle un acompañamiento, ¿verdad?, para que se incorpore realmente un clima deportivo en las escuelas dominicanas en beneficio de la sociedad. Mira, yo creo, Miguel, que esto es un asunto interno. El Estado tiene que resolver sus problemas internos, hacer los desafíos internos del sistema educativo. La MLB es una industria, o sea, una empresa. Ellos vienen a buscar el talento y lo encuentran de la forma más sencilla y más fácil, bueno, lo adquieren. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que es asunto que uno ve de las grandes ligas, que uno ve que tal pelotero se hizo millonario. Señores, la estadística niega todo eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la estadística niega? La probabilidad de que usted llegue a grandes ligas, ahí están los números, yo lo tengo aquí en este libro, ahí están las probabilidades son muy bajísimas de que usted llegue a grandes ligas, es menos de un 1%. Por lo tanto, nosotros estamos viendo modelos que se nos brindan a través del mundo mediático, que es una gran mentira y es un gran engaño. Porque los que se quedan en el camino, los que no logran ni siquiera firmar, son demasiados, y los que firman y no llegan son muchísimos, y los que llegan allá y logran mantenerse son un poquito, y los que ganan gran dinero es un grupo muy minoritario. Eso es la realidad. Es decir, el Estado Dominicano actualmente no está fiscalizando qué pasa con esos jóvenes en los acuerdos, no funge como vendedor, es un acuerdo de un ciudadano hacia una empresa privada y el Estado no tiene nada que ver. Te lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los norteamericanos saben que el 99.9% no va a llegar a grandes ligas o a una liga profesional o al olimpismo. Ellos lo saben. ¿Por qué? Porque ser un atleta de alto rendimiento es una excepcionalidad. Y los Estados no viven de la excepcionalidad, los Estados viven de su grueso de la sociedad. Entonces, República Dominicana se está apostando al profesionalismo cuando todos sabemos que el profesionalismo es una excepcionalidad. Es un 1% o menos de un 1%. Menos de un 1%. De que llegues a una cosa, de que te mantengas otra y de que seas exitoso es otra. Oye, hay tres variables que te di. Que llegues a una cosa, que te mantengas otra y que seas exitoso en ella es otra cosa. Ahora, que tú seas extraordinario y ganas en gran millón es la supra excepcionalidad. Entonces, nosotros estamos creyendo y nos están vendiendo lo mediático, el espectáculo, el entretenimiento como un consumo. Y es obvio porque eso es parte del neoliberalismo, el capitalismo salvaje, como se le llama. Pero eso no en ninguna manera consiste en una realidad social. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo un llamado de atención a nuestro país a través de este artículo, un modelo al revés, es que lo correcto es lo que dice la norma. No es lo que dice Gilberto Soriano, sino lo que dice la norma. La norma establece que el deporte se instala en el sistema educativo para el beneficio del colectivo, para el que es chiquito, el cojo, el manco, el tuerto, con la discapacidad física, el que sea, participe sin ninguna discriminación. Incluyente, no excluyente. El alto rendimiento y el profesionalismo es excluyente por su propia naturaleza. El deporte se instala dentro del sistema para generar entusiasmo y el profesionalismo puede ser parte del sistema. Pero no puede ser que el profesionalismo sea lo único que existe porque eso no beneficia a la sociedad. Se queda vacío. Y te voy a poner un ejemplo finalmente. Vamos a ver. República Dominicana tiene una liga de béisbol. Lidón. Se juega tres meses. Ese es Lidón. ¿Tú sabes en qué etapa que ellos están jugando tres meses? En la etapa que no hay grandes ligas. O sea que nosotros recibimos las migajas. No, nosotros somos un apéndice de MLB. ¿Un apéndice de MLB? ¿Por qué? Porque el béisbol nuestro no tiene base de sustentación. Yo te pregunto a ti. Profesor, pero mire, eso que usted está diciendo es fuerte porque en el argot popular, el apéndice, la gente entiende que no sirve para nada. Bueno, yo no puedo decir que no sirve. Ahora, lo que yo estoy diciendo que es apéndice es algo apegado a MLB. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde viene el personal que juega el Lidón? Oh, generalmente del extranjero. Del extranjero. Son béisbolistas contratados, extranjeros o dominicanos que juegan en grandes ligas. En grandes ligas. Yo te pregunto a ti, ¿dónde tú puedes encontrar un torneo de béisbol en este país? ¿En qué provincia? Bueno, yo no lo identifico en este momento. Entonces, no se puede extraer. ¿Por qué? Porque República Dominicana no tiene sistema deportivo. La realidad es que no tiene sistema deportivo. El deporte no se está jugando. Entonces, ¿qué sucede? Le perjudica eso a la industria. No le perjudica. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen a nuestros niños, adolescentes, concentrados, como si fueran pollo, para extraer ese talento, el que ellos entienden que puede extraer, para supuestamente llevarlo a un proceso de firma. Y eso es lo que nosotros tenemos como talento. Pero esos niños están todos, bueno, está viendo los escándalos que hay actualmente. Claro que sí. Hay unos escándalos muy serios. ¿Por qué? Porque hay una sencilla razón. El Estado, los Estados están para regular. Para tú poder garantizar derechos, tienes que regular. La industria de béisbol en nuestro país y también en el sentido general, nuestro sistema deportivo, no tiene ninguna regulación. Es decir, Gilberto, que los propios dominicanos hemos idealizado, vamos a decirlo de alguna manera, lo que está pasando con el béisbol en la República Dominicana y no identificamos las falencias que hay específicas. Porque eso que tú denuncias de las situaciones que hay, mire ese reportaje de Yulissa César, a mí me sorprendió lo que esa señora denunció, lo que grabó con sus cámaras y al sol de hoy no ha habido una sola consecuencia. Bueno, porque el Estado vive de espalda la realidad que acontece en el deporte. Porque tú sabes que el deporte, me decía una vez el doctor Albuquerque que también estuvo por aquí con Radio Funglode. Sí, claro. Y él me decía es que el deporte llegó a nuestro país como una actividad romántica, pero hoy en día es una gran industria y necesita la regulación del Estado. Y él tiene toda la razón. Entonces, en nuestro país lo que ha pasado es que el deporte es un gran negocio que no está mal que se sea un negocio. Lo que está mal es que el Estado no haga su tarea. ¿Cuál es la tarea? Esa es la tarea ¿Para qué? Para garantizar derechos. Y en lo que concierne a esta preocupación de un sector de la sociedad que se haga un nuevo estadio de béisbol que, dicho sea de paso, nuestro estadio que ya es llamado Juan Marichal que es merecedor de todos los laudos que puedan darse, todos los reconocimientos, toda la exaltación, se lo merece. Pero ese no es el tema, ese no es el punto. El punto aquí que la prioridad nacional es que en nuestro país exista el deporte. El béisbol no existe en nuestro territorio. Y ya de hecho nosotros lo explicamos en un video que se convirtió... Se metió en problema usted ahí, profesor. La gente como que no entendió bien, pero después... Se convirtió en tendencia con un video que hicimos de que aquí no hay béisbol. Y esa es la pura realidad porque el deporte profesional no es el deporte de recreación. Es un deporte de entretenimiento, es un deporte de espectáculo y es una iniciativa de carácter privado. ¿Qué pasa? Como está un estado debe conectarse para beneficiar a la sociedad y tener redistribución de renta. Eso sí. Ahora, ¿qué pasa en otro país? Ni beneficia socialmente en otro béisbol a nuestro país, pero tampoco da rentabilidad económica. Porque usted ver a un David Ortiz, por poner un ejemplo, ¿qué es millonario? Eso es un asunto de carácter individual, no de carácter colectivo. Que usted ve a Pedro Martínez que ha sido tal o cual cosa, que es una estrella y que es millonario, eso es un asunto individual. Lo que estamos hablando es como ponemos el mismo ejemplo, reiterando el mismo ejemplo norteamericano. En Estados Unidos el deporte tiene una redistribución social. porque beneficia al sistema educativo, punto número uno, y segundo, tiene una redistribución social a las propias personas que nacen con el talento. ¿Por qué? Porque consiguen a través del deporte, consiguen becas de estudios. Ese es uno, porque son muchísimos otros beneficios. Lo que uno mira, Gilberto, entonces en la práctica, a propósito de que el Estado aparentemente es indiferente a este tema y de que tenemos un tema legal, ¿verdad? Un marco legal que debería regular toda esta situación, parece que quizás los actores no han interpretado bien la ley o simplemente han dado de espalda, porque cuando vemos la configuración hasta de un plantel escolar habitual en República Dominicana, cuando tú ves los planos de una escuela, realmente no va acorde con eso que tú me estás planteando que exige la ley, porque yo lo que veo es una cancha de básquetbol mínimamente construida con lo mínimo, que se usa el mismo espacio para una cancha de voleibol, pero yo nunca he visto una escuela dominicana con un patio trasero que pueda tener las condiciones para mínimamente tener un área de entrenamiento de béisbol. Entonces, no sé cómo nosotros pregonamos que el béisbol es nuestro principal deporte cuando ni siquiera en las escuelas se entrena y se orienta para eso. Lo que sucede es que cuando tú no tienes normas, tú no tienes las normas claras, tú no tienes las líneas trazadas, lo económico te asombe lo social. Es algo muy sencillo, mi hermano Miguel. ¿Qué pasa? Como el deporte, principalmente, que estamos analizando de MLB o la industria de béisbol, para no mencionar específicamente la MLB porque creo que tampoco ellos son los responsables de eso, es un asunto de oferta y demanda, cuando tú no tienes una regulación, lo económico te asombe lo social. Esa es la respuesta sencilla, Miguel. El asunto aquí, la pasividad del Estado en virtud del neoliberalismo, el neoliberalismo que ha hecho con el deporte, bueno, lo ha convertido en una gran industria que yo sé de paso, ha sido inteligente, el neoliberalismo, el capitalismo, porque sabe que al ser humano le agrada eso, desde el nacimiento, o no te gusta a ti ver el deporte. pero por supuesto que sí. ¿Tú sabes? Porque eso es algo que al ser humano le agrada. De hecho, de manera intrínseca los seres humanos tenemos lo que se llama el sentido aspiracional. Exacto, y el sentido del juego. Totalmente. Del juego, de la diversión, del entretenimiento. Letales. Entonces, el capitalismo se da cuenta que el ser humano es inherente a esa realidad y lo ha explotado y lo ha explotado al máximo. Ahora, ¿qué es sucedido? Que los estados no han podido explotarlo al máximo o no lo han podido ni siquiera iniciar la explotación. De saber, date cuenta como tú dices, sí, sí, claro, me agrada. Todo nos agrada. ¿Tú sabes qué? ¿Tú te imaginas eso de la escuela? Seriamente interesante. Te atrae, ¿cierto? Claro. Porque si te atrae como adulto, imagínate tú como niño, que tú, en la etapa de la infancia es que tú más, más, sí, más inclinado tú estás para el juego. Por eso yo te hablaba ahorita que el deporte se introduce como forma de, primeramente, recreación. Esa recreación consiste en juego, luego va la actividad física que es el movimiento per se y luego viene ya lo que es un sistema deportivo por eso van a etapas biológicas distintas. Entonces, ¿tú te imaginas lo que eso significa dentro de la escuela? Si nosotros, siendo adultos, somos enamorados de eso, pasamos tiempo frente a un televisor porque nos gusta, imagínate tú lo que eso significaría dentro de la escuela. Tú pones al niño a soñar, porque para eso son las ligas profesionales, para que lo inspire, para que lo motive y lo obligue a estar dentro de la escuela. Porque, ¿por qué los norteamericanos permiten que el sistema deportivo inicie la escuela? Para eso mismo. Si tú no pasas por aquí, tú no puedes llegar allá. Como una forma de que, de que tenga una redistribución social. Te obligan a pasar. Ningún norteamericano puede llegar a grandes ligas sino a través del sistema educativo. ¿Qué te parece? Y tú le estás garantizando un futuro. Totalmente. Porque si no culmina con su... Bueno, pues por lo menos tiene una base. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que está garantizando. Eso es lo que el Estado, el Estado norteamericano sabe que el 99.9% no va a llegar. Yo no puedo cargar con eso. Entonces, ¿me voy a quedar con esa gente ahí navegando? No. Entonces, yo tengo que buscar, yo tengo que garantizarle a esta gente. Los mínimos, la educación básica tienen que garantizársela. Y si tienen el talento, cuando viene a ver, llegan. Porque Francisco García me decía, yo lo entrevistaba un día, él me decía a mí, de todos mis jugadores, el único que llevo a NBA fue yo. Ahora, ¿fue un fracaso el equipo de los mil? No. Es que no está diseñado para que los 15 jugadores lleguen a grandes ligas. Él lo va a NBA. ¿Entiendes? O sea, es un sistema, ahora todos ellos se terminaron graduando, todos. Ese es el objetivo. Es un modelo de éxito. Exacto. Ese es el objetivo. Todos se terminaron graduando, ahora todos no llegaron allá arriba, porque todos no pueden llegar. Date cuenta, 15 llegó él solo. Ahora, ¿se mantuvo y terminó su carrera? Bueno, se mantuvo un tiempo, pero no fue el descollo que fue. No ganó el gran dinero que lo ganó Jordan. De hecho, ahí la estadística de 15-1 le fue entonces favorable. ¿Entiendes? Tú estás entendiendo lo que estamos planteando. O sea, un equipo que se estructuró, que llegó al Final Four y todo lo demás, no llegaron sus demás jugadores al profesionalismo. Ahora todos llegaron a alcanzar. Y tú sabes que todos tienen becas de esa universidad, sus jugadores. Para ellos y para sus hijos y su esposa y sus familiares. Eso es lo que se llama crear un sistema idóneo. ¿Idóneo? ¿En beneficio de qué? De su gente. En República Dominicana la prioridad no es un estadio. La prioridad nacional es que el deporte juegue su rol en beneficio del sistema educativo. Que vuelva a existir la actividad física en toda la geografía nacional y que el deporte de alto rendimiento y profesionalismo sea el resultado de la masificación que dicho sea de paso Miguel te aclaro que así fue en el pasado. Algo increíble. En el pasado fue así. Y eso nosotros lo destacamos aquí. Usted tiene un compromiso con esa audiencia ya para no abusar del tiempo. En un próximo segmento me gustaría y yo sé que la audiencia que nos escucha saber ese contraste que cómo era antes y cómo es ahora. Eso sucedió. Eso era así. Y por eso la estrategia nacional de desarrollo recoge ese sentir y quiere que todo el deporte inicie en el local, municipal, provincial, regional y luego nacional. que era lo que existían los torneos nacionales que tú no estabas para ese tiempo. Yo tampoco. Miguel tampoco me mira así que yo tampoco. Yo no estaba tampoco. Te le cayó la cédula. Yo no estaba para ese tiempo pero uno recuerda y hemos tenido gente que hemos entrevistado aquí y nos decían cómo jugaban en el pasado. ¿Cómo jugaba el beibor aquí? En cada provincia se jugaba un torneo interno, provincial. Luego se jugaba el torneo municipal, luego se jugaba un provincial y luego se jugaba un regional y luego un nacional. Eso era existencia aquí. Todo eso se destruyó. ¿Por qué? Porque el profesionalismo, el deporte comercial, el deporte económico destruyó nuestra identidad porque cuando usted lleva el deporte de la geografía nacional, se lleva la convivencia pacífica, se lleva la paz social, la integridad entre los pueblos, la cultura, la paz social, se lleva la dinámica económica, en fin, todo lo que esto implica se lo lleva y te trastorna la vida geográfica de una nación y eso está sucediendo con el deporte. Por lo tanto, el modelo al revés, en otro artículo para el Instint Diario, lo que refleja es cómo seguimos pensando que el profesionalismo es la prioridad nacional y la prioridad nacional para el Estado es sencillamente la masificación del deporte en beneficio de nuestra nación. Señores, nos vemos en una próxima edición de Deporte Global por Radio Funglode. Agradecemos a todos ustedes la sintonía, denle like, comenten, opinen, lo que ustedes entiendan, estamos para eso en esta plataforma. Agradecemos también a un amigo Miguel Sandoval, que es nuestro productor general de esta radio aquí, el más duro de la red y todo lo demás. Después de usted y después de nuestro señor boss, Kevin Mejía. El director, el saludo para nuestro amigo Kevin Mejía. Nos vemos en una próxima edición de Deporte Global por Radio Funglode.